Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo, mi hermano, mi amigo, ahí donde tú estás, en tu casa, donde quiera que estés, que Dios haya permitido en su providencia, su soberanía, que nosotros, a través de este culto, de esta administración, lleguemos a ti. Te saludamos como congregación, pero también como hermanos en Jesús, y oramos a Dios que te conceda los deseos de tu corazón, pero más todavía que Dios escoja de lo mejor de su casa, de sus almacenes, de sus reservas en Cristo, para bendecir tu vida. Eres bienvenido, bienvenida, a nuestra programación Voz de Restauración. Señor, a continuación vamos a exponer, a predicar la palabra, y te invitamos a que preste mucha atención, y que tú recibas el mensaje con sinceridad, y el Señor te va a bendecir, más allá de tu deseo y de tu necesidad. Dios es bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra bendita del Señor. Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Comencemos con el versículo 7 en adelante. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los confines de la tierra. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a rollos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá, y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo, en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas, y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Denle un aplauso al Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, mis amados hermanos, aquí estamos juntos una vez más, por la gracia de Dios, para exponernos a la presencia de Dios, y recibir de Él, su bendita palabra, que es el instrumento del cielo, para enriquecernos, y ayudarnos a andar, en el camino de Dios, con firmeza hasta el día, del Señor Jesucristo. Hoy, el mundo cristiano celebra el día de la resurrección del Señor. Así como se hace en diciembre, que se celebra el nacimiento, en Navidad, en este tiempo, se celebra la resurrección de Jesús. Muchas veces, el calendario judío, no coincide con, diríamos, el calendario de la Iglesia Católica, que hay una historia en el calendario, de cómo ellos, hicieron, las reformas del calendario, vino por la intención, de la Iglesia de Roma, de justamente tener, la fecha de la Pascua, de la muerte de Jesucristo. Hay años que coinciden, mismo tiempo, otros años no. No sé todos los detalles, porque no coinciden, pero, la pura verdad, esa es la realidad. Nosotros, no seguimos una tradición religiosa. Para nosotros, Cristo nació una vez, y para siempre. Y lo celebramos, siempre en nuestros corazones. No hay día que yo no me levante diciendo, y Dios lo sabe, gracias sean dadas a Dios, por Jesucristo. Dios me ha revelado, que Jesús, Yeshua, ese regalo, más grande, que el Señor, ha provisto, ha dado a la humanidad. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado, a su Hijo. Así que cada día, casi sin excepción, yo siempre digo, gracias Señor, por darme a Jesucristo. Muchas veces, antes de decir, gracias por este día, gracias por Jesucristo. Porque todo don, de misericordia, es por consideración al Hijo, por los logros, del Hijo. Por eso, es necesario, orar a Dios, para que el Señor, abra los ojos, de nuestro entendimiento, y sepamos la deuda, que tenemos con Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios quiere, que le adoremos, con entendimiento. Cuando decimos, gracias sean dadas a Dios, por Jesucristo, se puede convertir, en una costumbre. Nosotros, los cristianos, como los que han servido, a Dios en la historia, siempre estamos expuestos, al peligro de la religión. La religión, es la imitación, de la piedad, la imitación, de lo que es de Dios. La palabra religión, en su definición, no es una palabra negativa, todo lo contrario. La palabra religión, es una palabra, que el apóstol Santiago usa, hay una palabra griega, que se traduce religión, que lo usa Santiago, y es una palabra muy linda, aún en latín, en la palabra que llega a nosotros, religión, es muy, es muy reveladora, pero, para nosotros los cristianos, ya religión, se ha convertido, tiene otra connotación, es cuando, nosotros, el temor de Dios, se convierte, en un mandamiento aprendido. Entonces, ya hacemos las cosas, por hábitos, por costumbre, nos vamos deslizando, y perdemos, la espontaneidad, la frescura, y hacemos las cosas, sin entendimiento, muchas veces decimos, amén, que significa, emuná, eso es verdad, pero nuestra mente, está muy lejos, muy distanciada, por eso Jesús dijo, este pueblo de labios, me honra, pero su corazón, está muy lejos, muy lejos de mí, así que si hoy, decidimos celebrar, la resurrección de Jesús, hagámoslo, de corazón, hagámoslo, con meditación, hagámoslo, con, el divino, y revelado, entendimiento, de lo que significó, la manifestación, más gloriosa, del poder, de Dios, el milagro, más trascendental, de Dios, desde que Dios, se revela, a los patriarcas, a Israel, Dios, ha sido un Dios, de portentos, y de maravillas, la manera, como Dios, sacó a Israel, de Egipto, con brazos poderosos, y los milagros, que Dios, plasmó, en la historia, y que registró aquí, en las escrituras, las plagas, al faraón, el abrir el mar rojo, y todo lo que hizo, en el desierto, aún dejar su voz, dejar oír su voz audible, en Hexemaní, perdón, en Sinaí, para que Israel, pudiera escuchar, la voz, del Dios, a quien servía, es algo, algo extraordinario, por eso, Moisés dijo, que nación, tiene Dios, es tan cercanos, como está Jehová, de ti, el Dios hablar, audiblemente, desde el monte, y que todo el pueblo, escuchó, en medio, del sonido, de las trompetas, de las bocinas, con relámpagos, y truenos, esa manifestación, divina, sin igual, es algo, impresionante, que está ahí, creemos que sucedió, fue registrado, en la palabra, pero el milagro, de la resurrección, el milagro, de Dios levantar, a su hijo, de los muertos, es el milagro, más extraordinario, por la trascendencia, que tiene, la Pascua, es, para Israel, el día, de su independencia, así como, los Estados Unidos, es el 4 de julio, y cada país, tiene una fecha, que celebra, su independencia, para Israel, su independencia, comenzó, el día 14, de, 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 en, 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 en el comienzo, del calendario, cuando salieron de Egipto, y, no fue Moisés, el que libertó a Israel, sino Dios, Moisés, fue simplemente, un instrumento, fue el poder de Dios, que sacó a su pueblo, de Egipto, para que Israel, le debiera, a Dios, Israel resucitó, como nación, el día que Dios, lo sacó de Egipto, la sangre, que fue puesta, en el dintel, de cada puerta, de cada familia, en Israel, representaba la redención, pero Israel, era un pueblo muerto, sin, si, un pueblo perdido, en la esclavitud, por, por, por siglos, un pueblo, que estaba en el anonimato, como el mismo Dios dijo, tú eras, la nación, más insignificante, no, no, eran, nadie, tenían identidad, porque tenían un pacto, que estaba ahí, aparentemente, oculto, pero que, estaba en la memoria, de Yahvé, de Yahweh, de nuestro Dios, Israel estaba muerto, y resucitó, cuando Dios, con brazo poderoso, lo sacó, de Egipto, nosotros, también, celebramos, nuestra independencia, del pecado, el día, que creemos, o que creímos, cuando creímos, y aceptamos a Jesús, ese acontecimiento, histórico, de la muerte, vicaria, de Jesucristo, en la cruz del Calvario, se hace, se hace presente, en nuestras vidas, se convierte, en historia, en nosotros, hay un, Jesús murió, por todos, los redimidos, por todos, por todos, los elegidos, de Dios, los que están, escritos, en el libro, de la vida, pero esa salvación, se hace efectiva, cuando nosotros, creemos, lo mismo, la resurrección, Cristo resucitó, al tercer día, después de su muerte, y eso es, lo que celebramos, es el acontecimiento, más importante, y más trascendental, en todo lo que Dios, haya hecho, porque nada, ha beneficiado, más a la humanidad, que ese acontecimiento, la muerte, en la cruz, fue la expiación, pero si Dios, no hubiera resucitado, a Jesús, de entre los muertos, hubiera sido, una señal, de que el sacrificio, no fue acepto, delante de Dios, Dios, examinó, el sacrificio, de Cristo, durante tres días, cuando fue depositado, a la puesta, del sol, de aquel día, viernes, el día que reposó, aquel sábado, que estuvo, estuvo en la tumba, y el domingo, en la mañana, cuando se levantó, fue un tiempo, para el Padre, examinar, la vida, la vida de Cristo, desde el momento, de la concepción, o su encarnación, en el vientre de María, hasta cuando, entregó el Espíritu, al Padre, en la cruz, que dijo, consumado es, y entregó, su vida, en propiciación, por nuestros pecados, la resurrección, de Jesús, fue, el fuego, de la aprobación, así como, en el Carmelo, Dios, hizo descender fuego, para, manifestar a Israel, y a su siervo, Elías, de que aceptaba, el sacrificio, de la misma manera, como sucedió, cuando el Cana, hizo el sacrificio, que el ángel de Jehová, subió, cuando, el humo, del holocausto, ascendía, al cielo, ese es el fuego, el fuego, de la aprobación, cuando Dios, cuando Moisés, dedicó, el tabernáculo, del testimonio, dice que, como todo lo hizo, en agrado al Señor, siguiendo las instrucciones, en obediencia, absoluta, Dios, manifestó, su agrado, dejando ver, su gloria, y el tabernáculo, del testimonio, fue lleno, de la gloria, de Dios, en señal, de la alegría, del contentamiento, de Dios, lo mismo sucedió, cuando, cuando, Salomón, dedicó, el templo, todo lo hizo, de acuerdo, de acuerdo al diseño, que el Señor, había dado, a su padre David, cuando todo estaba listo, y él tuvo, aquella oración, poderosísima, y muy, muy reveladora, que indiscutiblemente, la hizo, por el Espíritu Santo, donde, rogó, por Israel, de una manera, solamente decir, una oración, del Espíritu, el fuego, de la aprobación, descendió, y dice, que los sacerdotes, no podían, ministrar, porque la gloria, de Dios, ocupó, todo el lugar, así manifiesta, Dios, su agrado, su contentamiento, como cuando, Jesús, comenzó, su ministerio, que Juan, lo bautizó, en el Jordán, él vio, el cielo abierto, y oyó, la voz de Dios, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo, contentamiento, Jesús, comenzaba, su ministerio, y el padre, lo celebró, el padre, celebró, su nacimiento, cuando, en las colinas, de Belén, el coro, de ángeles, se unió, y cantaron, el hermosísimo, himno de exaltación, gloria a Dios, en las alturas, paz, y buena voluntad, de Dios, para con los hombros, cuando él, introduce, su primogénito, en el mundo, Dios, hace fiesta, Dios, celebra, así pasó, en el día, glorioso, de la resurrección, el Señor, el Señor, descendió, poderosamente, el ángel, del Señor, fue allá, a la tumba, de José de Arimatea, los hombres, habían puesto, una piedra, en el sepulcro, como era la costumbre, muchos ricos, tenían tumbas, así, entre las rocas, entre las peñas, y generalmente, tenían una piedra, esa piedra, podía ser, un instrumento, para tratar, de evitar, que Jesús, resucitara, como dice, Mateo, que, los líderes, de Israel, preocupados, tratando, de evitar, que Jesús, resucitara, o que, los, sus seguidores, mintieran, y dijeran, que él, había resucitado, ordenaron, a Pilato, que pusiese, una escolta, de soldados, en la tumba, para cuidar, la tumba, así, que estaba la piedra, para impedir, y los soldados, allí, también, de la misma manera, para que no se robaran, el cuerpo de Jesús, y después, dijeran, que él, había resucitado, pero, la narrativa, de los evangelios, dice, que los ángeles, se escendieron, ahí habla, de dos, de dos ángeles, con vestiduras, resplandecientes, que dijeron, a las mujeres, porque buscáis, entre los muertos, al que vive, no está aquí, porque ha resucitado, amén, amén, gloria a Dios, tremenda pregunta, porque buscáis, entre los muertos, al que vive, no está aquí, porque ha resucitado, hemos leído, eso muchas veces, pero cuando lo leímos, en el espíritu, sabiendo, el gran milagro, la gran verdad, mis amados, el entender, que como, dice la nota, poderosa, de la predicación, apostólica, este Jesús, que ustedes, crucificaron, y mataron, Dios, lo ha levantado, entre los muertos, porque era imposible, que él, fuese retenido, fuese retenido, por el sepulcro, imposible, porque, el seol, el sepulcro, es para los muertos, para aquellos, que fueron sentenciados, por causa del pecado, porque la paga del pecado, es, la muerte, como digo siempre, desde Adán, hasta Jesús, todos los hombres, que morían, el sepulcro, se los tragaba, los retenía, por lo menos, el cuerpo, pero, entró, al sepulcro, al seol, alguien, que no tenía pecado, era la primera vez, que el seol, el sepulcro, recibía, a un justo, que nunca había pecado, y yo, Dios me, una vez, me ilustró, que, Jesús, era imposible, que el sepulcro, lo retuviera, porque, el sepulcro, era para los pecadores, y entró uno, que nunca había pecado, así como sucede, en el cuerpo humano, cuando, una sustancia extraña, entra al cuerpo, que el cuerpo, la rechaza, generalmente, vomitamos, porque el cuerpo dice, esto no es orgánico, debe, debe ser expulsado, de la misma manera, sucedió con el sepulcro, en, por tres días, el sepulcro, trató de digerir, a Jesús, y sentía, el estómago, el vientre, del sepulcro, sentía náuseas, desde que, él llegó, náuseas, náuseas, tratando, de digerirlo, de retenerlo, pero, era imposible, que los retuviera, porque, él no pertenecía, al sepulcro, él no pertenecía, al sepulcro, él no tenía, la naturaleza, del sepulcro, la naturaleza, pecaminosa, el pecado, y el sepulcro, se vuelven uno, porque la paga, del pecado, es muerte, pero el tercer día, justamente, cuando el ángel, de Jehová, se apareció, en la tumba, y dijo, Yeshua, llamashia, hijo de Dios, tu padre, te llama, amén, y él se levantó, diciendo, yo soy, la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, amén, dale aplauso, célebralo, amén, amén, y el sepulcro, no pudo más, hasta el tercer día, y lo lanzó, y lo vomitó, diciendo, tú no perteneces aquí, sal de aquí, y lo tiró, hacia afuera, pero eso, no lo hizo, por sí mismo, él lo estaba haciendo, en el lugar, de cada, elegido de Dios, que iba a ser salvado, así que, un día, va a pasar lo mismo, al final, de la trompeta, al final, de la trompeta, Jesús, va a tocar la trompeta, el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcán, y la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, juntamente con ellos, seremos arrebatados, a recibir al Señor, en el aire, y así estaremos, siempre con el Señor, por tanto, consolaos, los unos a los otros, con estas palabras, así escribió, inspirado, el apóstol Pablo, en primera, de Tesalonicenses, 1, 4, el mismo Señor, va a tocar la trompeta, aquel día, otra revelación, que Dios me dio, Jesús, tocara la trompeta, con voz de arcángel, Jesús, la tocará, no Miguel, no Gabriel, Dios, no podía asignar a nadie, el toque de la trompeta, y yo pregunté al Señor, ¿por qué, habiendo tantos ángeles, que tocan trompeta, son trompetistas, ¿por qué tú pones a Jesús, a tocar trompeta? Y el Padre me contestó, estoy hablando en serio, el Padre me contestó, y me dijo, porque los muertos, solamente el que resucitó, pudo ensayar, para dar el tono de resurrección, amén, si Miguel, que no resucitó, ni Gabriel, que no resucitó, jamás puede dar el tono, de la resurrección, ese es un tono, de trompeta, que solamente el que resucitó, lo sabe dar, y cuando él, suena la trompeta, con ese tono, los muertos en Cristo, van a poder identificar, escuchar ese sonido, y se levantarán, aleluya, el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, mi esposa, ama mucho los cementerios, yo no sé por qué, ella me dice que, porque en cada tumba, hay una historia, le gustaría saber la historia, ayer mismo creo, que vimos, pasamos por una iglesia, habían tumbas, me gustaría entrar ahí, yo me río, ella dice que hay una historia, en cada persona que muere, pero la curiosidad mía, cuando paso por los cementerios, es cuántos, de todos los que están aquí, oirán ese sonido, y se levantará, porque solamente, los que sepan el sonido, dice que unos se levantarán, para vida eterna, y otros para muerte, y confusión perpetua, pero según, la Biblia, no vamos a resucitar, todos juntos, primeramente, los muertos en Cristo, resucitarán primero, los otros, dice la Biblia, después de los mil años, en Apocalipsis, así que no es simultáneo, vamos a identificar, esa, ese sonido, de la trompeta, yo no acostumbro, a grabar mucho, la fecha de Semana Santa, donde la denominación, que yo estaba, se hacía evangelismo, de Semana Santa, y lo hacían, porque en un buen tiempo, la gente en Semana Santa, por tradición, va a la iglesia, y se aprovechaban, para hacer evangelismo, pero después, que salí de allá, la verdad, que la mayoría de las veces, ni predico, de la resurrección, saben ustedes, porque yo estoy predicando, hoy de la resurrección, porque Dios me dijo, que lo hiciera, y saben como me lo dijo, que lo hiciera, en un sueño, en una revelación, yo, no, recuerdo los sueños, soy muy malo, para recordar sueños, cuando hay sueños, que tienen una revelación, de Dios, generalmente Dios, me despierta, y tengo que escribir, aunque sea, una palabra o dos, del sueño, para yo poder, en la mañana, recordarme, porque si no se me olvida, por impactante que sea, se me olvida, y el sábado, o sea, para amanecer el sábado, ayer diríamos, no, no anoche, de sábado a domingo, no, sino de viernes a sábado, para que entiendan, yo tuve un sueño, muy extraño, muy extraño, y aprendí mucho, en el sueño, alguien se levantó, para ridiculizar, la resurrección de Cristo, acuérdense, que yo no me acosté, hablando, pensando en resurrección, ni que voy a predicar, la resurrección, ni me acordaba de eso, que estábamos en tiempo, de la semana santa, a veces, escuché gente que lo dijo, pero, no estaba pensando en eso, así que no me acosté, ni, de hecho, tuve que interpretar, el sueño, y entonces, esta persona, se levanta, a ridiculizar, la resurrección, y dice, que era mentira, que Cristo, había resucitado, y yo me levanté, y dije, si tú dices, que Cristo, no ha resucitado, yo te voy, yo te voy a desafiar, a que tú lo pruebes, pruébame, que Cristo, no resucitó, y ahí aprendí muchísimo, yo voy a seguir, con el sueño, pero yo aprendí mucho ahí, generalmente, los cristianos, cuando alguien dice, no hay Dios, nos ponemos a demostrarle, que hay Dios, cuando alguien te dice, no hay Dios, dile, demuéstrame, que no lo hay, porque todo, pues no es, a mostrar, que hay Dios, es ridículo, porque todo, va testimonio de él, aunque hayan inventado, la gran mentira, científica, de que todo, fue un accidente, ni, ni al más estúpido, se le ocurre, saber que, este orden, que hay en el mundo, en la naturaleza, y todas esas, maravillas, tan complicadas, tan complejas, se hicieron solo, nada, se hace solo, nada, absolutamente, y todo, tiende a desorganizarse, no a organizarse, eso es una ley, natural, y de todo tipo, usted puede cerrar, una habitación, herméticamente, y venga dentro, en 30 años, va a escuchar, hasta leones, va a encontrar en esa habitación, leones, tigres, arañas, cucarachas, ratones, y por donde entraron, yo no sé por donde entraron, pero entraron, porque todo tiende, a descomponerse, y si dejó todo en orden, va, la mesa va a estar tirada, no sé por qué, pero todo tiende a desorganizarse, así que tratar de demostrar, que Dios existe, es una, es una estupidez, y decir, que todo se hizo solo, es una, es una, es una, es una, un atentado, contra la inteligencia, es un, es una ofensa, a la inteligencia humana, lo que pasa es, que, la, el ateísmo, el ateísmo, es un recurso del ser humano, para negar a Dios, para ellos mismos, ser dioses, Dios me revela, que los ateos, y los científicos, vestidos de ateos, niegan a Dios, niegan, niegan a Dios, para eximirse, de la, de la, de la responsabilidad, con un creador, y también, porque quieren ellos, ser dioses, pero decir, que todo lo que existe, fue una casualidad, es una estupidez, como todas las mentiras, que ocurren hoy, todas las mentiras, que nos han inventado, Dios, es, el mundo, es una pura mentira, y todo está organizado, para mentir, ¿a qué científico, se le ocurre, decir, con una lógica, biológica, que donde hay concepción, no hay embarazo, y lo dicen, lo dicen, porque, para justificar, el aborto, hay que justificar, que no están matando, una vida, están diciendo, que, hay concepción, y no hay vida, hay concepción, y no hay vida, cuando el óvulo, y el mastozoide, se juntan, ya hay vida, y si creen, que no hay vida, que no la maten, a veces no nace, caso, caso, amén, cuando yo era niño, eso he contado, en otras, otras ocasiones, yo vi una película, muda mexicana, no era muda, pero era mexicana, en blanco y negro, de aquellas películas, del oeste, de blanco y negro, y yo nunca se me olvidó, por el chiste, de que unos bandidos, entraron, en una cantina, y ahí había un viejo, borracho, que se llamaba, Papalú, le decían, y entonces, uno de los bandidos, uno de los bandidos, le dio un balazo, en la cabeza, a Papalú, y entonces, buscaron al médico, para tratar de salvar, a Papalú, y pasaron la noche entera, él estaba grave, el médico vino, le sacó la bala, pero él estaba grave, y estaba ahí, agonizando, y el bandido, nadie sabía, quién fue, que le dio el balazo, pero él vino, con su grupo, de bandidos, y comenzaron a apostar, y él decía, en tono mexicano, decía, que apostaba, que Papalú, no amanecía, y comenzaron, a apostar dinero, de que Papalú, no amanecía, y Papalú, y apostaron dinero, y esperaron, entonces ponen el sol, como que, está por llegar el sol, como que está por amanecer, y cuando que le dio el balazo, a Papalú, se dio cuenta, que iba a pedir la apuesta, porque Papalú, iba a sobrevivir, agarró, delante de todos, la pistola, y decía, y dijo, yo sabía, que Papalú, no amanecía, nunca se me olvidó, claro, como va a amanecer, si le cae a balazos, así digo yo, con la concepción, como va a nacer, si lo mataste, es estúpido, ahora matan al niño, a los nueve meses, y dicen que no es un crimen, todas esas mentiras, por eso es que no creen políticos, ojalá que Dios, le caiga la misma unción a ustedes, si no creen en ninguno, porque todos son iguales, mentirosos, engañadores, del partido que sea, el infierno estará lleno de políticos, usted lo verá con la corbatita, así quemándoselo en el infierno, por mentirosos, y engañadores, nos han llenado de mentiras, hay una, vi una noticia, de una, ganó una, activista, estaba a favor de los homosexuales, y puso el símbolo, de los homosexuales, del arco iris, otras cosas, en su oficina, y la otra, que ahora es concejal, que era bien conservadora, le puso, porque la hija, de esa, que estaba, defendiendo, a los homosexuales, que puso eso, frente a su oficina, lo hizo por su hija, como para defender a su hija, honrar a su hija, y la otra, le responde, que eso, que eso es una mentira, que eso no es científico, y el que estaba dando la noticia, en determinada cadena, dijo, que era mentira, lo que estaba diciendo, esta última, porque dijo, que no era científico, porque ahí decía, como que había otro, otro género, que no era hombre y mujer, sino que había otro género, porque nos han inventado, otro género que no existe, otra mentira, otro género, que no existe, y le llaman científico, le llaman científico, porque alguien tiene, una preferencia, una tendencia sexual, es como que usted diga, que robar, robar es bueno, porque yo tengo, tendencia a robar, que mentir es bueno, porque tengo tendencia a mentir, todas las tendencias humanas, usted tiene tendencia, a hacer algo, por alguna razón, usted no puede decir, que eso es natural, estamos perdidos, si no nos guiamos, por las leyes naturales, la Biblia dice, que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo, pero la Biblia, no lo tiene que decir, todos los animales, nacen, con dos, sexo masculino, y femenino, y toda la naturaleza, es así, pero nos tienen que meter, una mentira, porque no hay otra manera, de justificar lo injustificable, y nos meten una mentira, los, amordazan a los científicos, y no pueden decir nada, porque si dicen, si dicen algo, entonces, están cometiendo un crimen, por prejuicio, crimen de odio, una cosa es un crimen, de odio, una cosa es, aborrecer, o, rechazar, o negar, que un homosexual, es una persona, de la sociedad, que tiene sus derechos, que hay que respetarlo, como a todo el mundo, hay que respetarlo, y que por su preferencia sexual, no hay que rechazarlo, hay que amarlo, respetarlo, y si todos somos iguales, delante de la constitución, que se le dé derechos, eso está bien, y todo el que se oponga a eso, está mal, pero de ahí en adelante, a cruzar el límite, de atentar contra el hogar, contra la familia, diciendo, inclusive, que hay otro, que una preferencia sexual, se convierte en un género, ya es una mentira, demasiado grande, hasta, creo que hasta los 90, todos los estudios, que hicieron los psiquiatras, decían, que el homosexualismo, era una, era, una normalidad, en el crecimiento, en el desarrollo, sexual, de un niño, era un trastorno, en el, en el, en el desarrollo sexual, de un niño, hicieron estudios, tremendos, yo leí, estudios de esos, pero desde que comenzó, este movimiento, los psiquiatras, no se atreven, a decir nada, los médicos, con el aborto, están amordazados, los psiquiatras también, no se puede opinar, acerca de eso, y le llaman a eso, libertad, callan a todo el mundo, nos, nos meten una mentira, y quieren, que obligadamente, aceptemos la mentira, hay mentiras científicas, cosas absurdas, que nos han metido, como que todo se hizo, de la nada, que en la concepción, no hay, no hay vida, que hay un tercer género, todo mentira, la, como dice la Biblia, la misma naturaleza, no nos enseña, tenemos que dejar, de ser inteligentes, para aceptar, esas cosas, así pasa también, y estoy diciendo, todo esto, no estoy desviado, del tema, para decir, que lo mismo pasa, con la resurrección, de Jesús, se han inventado, muchas cosas, para decir, que Cristo, no resucitó, muchas cosas, como sucede, cuando se analiza, la historia, la Biblia, dice una cosa, históricamente, porque hay, las relaciones históricas, en la Biblia, y hay mensajes, proféticos, si eso, que dice la Biblia, tiene relación, con el imperio asirio, dicen, eso no es verdad, porque los anales, de la historia, de los asirios, no aparece eso, entonces, si le creen, a los asirios, pero no le creen, a la Biblia, si es en Egipto, bueno, en la historia de Egipto, ningún faraón, dijo eso, entonces, lo que la Biblia, dice cuestionable, lo que dice, dicen los anales, de los griegos, de los asirios, de los de Babilonia, de los de Egipto, ya automáticamente, lo creen, lo dijo Herodoto, el padre de la historia, ya lo creen, pero si lo dice la Biblia, ya lo cuestionan, o le buscan una manera, de desmentirlo, y a eso le llaman historia, y le llaman objetividad, alta crítica, erudicción, por eso me gusta, Lemuná, el que ama la verdad, jamás esconde, de la verdad, el que es de la luz, el que es de la luz, se expone a la luz, no tiene miedo, a la luz, pero cuando usted anda, con el corazón engañado, usted anda buscando, tratar de justificar, todas las cosas, y estoy diciendo esto, porque, en el sueño, que yo tuve, se me ocurrió algo, que nunca se me había ocurrido, decirle a ese, que se levantó, en un lugar, ridiculizando, la resurrección de Jesús, y yo dijo, demuéstrame, que Jesús no resucitó, y no tenía argumento, y yo dije, ahora yo te voy a demostrar, que Cristo si resucitó, amén, y en el sueño, y en el sueño, yo, no lo leí, pero le cité, y ahí voy, a primera de Corintios 15, primera de Corintios 15, búsquenlo conmigo, primera de Corintios 15, este mensaje, no es una apología, no estamos defendiendo la fe, la fe no necesita defenderse, un león, no hay que defenderse, se defiende solo, la verdad, no necesita ser demostrable, es la verdad, la verdad, no rehúsa, no rehúsa, que la cuestionen, porque esa es la verdad, pero cuando usted, anda en contra de la verdad, por prejuicio, por conveniencia, rechaza la verdad, entonces, tiene que valerse, de los sofismas, de los engaños, así pasa en la vida, de cada persona, la mayoría de las cosas, que nosotros, cuando alguien está mal, espiritualmente, siempre se está justificando, y siempre está buscando, una excusa, una salida, y niega la verdad, la emuna, para sentirse bien, miren acá, primera de Corintios 15, dice, el apóstol Pablo, me gusta este pasaje, y fue el que yo, usé, cité, porque yo no, no lo leí, lo cité, y me gusta esto, porque Pablo, estaba escribiendo, a los Corintios, que eran de cultura griega, y que negaba, estaban negando, la resurrección, de Cristo, y él escribe, demostrando, que Cristo resucitó, Pablo no dijo, Cristo resucitó, es que yo lo siento, no, no, Pablo comenzó, a dar datos históricos, de que Cristo resucitó, voy a leer, dice aquí, versículo 1, además, os declaro hermanos, el evangelio, que os he predicado, el evangelio, que os he predicado, el cual también, recibisteis, en el cual también, perseveráis, es el evangelio, que hemos creído, el evangelio, que hemos creído, las buenas noticias, que Cristo nació, sin pecado, vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó, al tercer día, y ascendió al cielo, ese es el evangelio, dice, por el cual, así mismo, si retenéis, la palabra, que os he predicado, sois salvos, si no creíste, hay que retener, no es creer, por un tiempo, es creer, hasta el final, y dice, escuchen ahora, porque primeramente, os he enseñado, lo mismo, que recibí, que Cristo murió, por nuestros pecados, conforme, a las escrituras, atención, murió, esto, esto no fue un suceso, que aconteció, en un lugar, oscuro, sino en Jerusalén, en medio de una fiesta, donde había judíos, del mundo entero, porque primeramente, os he enseñado, lo mismo, que recibí, que Cristo murió, por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó, al tercer día, conforme a las escrituras, cuando dice, conforme a las escrituras, significa, cumpliendo, lo que decían, o lo que decían, o decían las escrituras, en cumplimiento, del antiguo testamento, escuchen, y que apareció a Cefas, o sea, apareció a Pedro, eso es historia, Pedro lo testificó, apareció a Cefas, después, a los doce, los doce, después de la resurrección, los doce, y dice aquí, después, apareció, a más de quinientos, hermanos, a la vez, de los cuales, muchos, viven aún, y otros, ya duermen, y después, a Jacobo, y después, a todos los apóstoles, una segunda vez, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, entonces, el que murió, el muerto, apareció, apareció a Cefas, apareció a los doce, apareció a Jacobo, otra vez a los doce, ahí no menciona, a María Magdalena, y a las mujeres, a los que iban camino, en Maús, que también, se desapareció, y Pablo dice, y a los últimos, se me apareció a mí, en el sueño, yo, le mencioné, a los quinientos, que vieron eso, esa, Pablo se está refiriendo, que esos quinientos, hermanos, vieron a Jesús, cuando ascendió al cielo, como quinientos, hermanos, y como digo yo, bromeando, si no había ningún ciego, ningún tuerto, mil ojos, vieron al Señor, cuando se fue al cielo, amén, mil ojos, esto, es, historia, porque se cree, que Nerón, que Nerón, quemó a Roma, y no se cree, que Cristo, resucitó, acaso, tácito, historiador, latino, y los demás, que narran, la vida de Nerón, tienen más credibilidad, que doce hombres, que creyeron tanto, lo que predicaron, que todos murieron, por lo que creían, y para ellos, y para ellos, mentir era pecado, pero para los historiadores, latinos, mentir, no era pecado, para estos hombres, como eran judíos, mentir, era pecado, y además, dieron sus vidas, por lo que creían, quien tonto, va a dar una vida, su vida, diciendo, que algo pasó, cuando no pasó, porque a ellos, no le creen, y a todos estos, mentirosos, de la historia, le creen, ven ustedes, lo que sucede, por eso, es una estupidez, tratar de convencer, a un ateo, que Dios existe, no cometa, nunca ese error, tratando de, tratar de convencer, a un científico, que, que, todo lo que hay, no vino por evolución, sino por creación, es una estupidez, usted no lo va a convencer, no lo va a convencer, rehúsa creer, escuchen, lo glorioso, aquí es, esto es historia, esto es historia, estos hombres, salieron por el mundo entero, a predicar eso, y casi todos, murieron asesinados, porque lo creían, muchos de ellos, testificando, mientras lo mataban, Pedro, cuando se levanta, en ese anedrín, dice, ustedes mataron, a Jesús de Nazaret, y lo cambiaron, por un ladrón, y lo entregaron, a los gentiles, pero Dios, los resucitó, entre los muertos, y nosotros, somos testigos, porque comimos, con él, después de la resurrección, comimos, con él, después de la resurrección, hay uno, que dudaba, y hasta le, le dijo, yo solamente, creo si meto, mi mano, en el costado, y Jesús, lo complació, saben ustedes, que Jesús estaba ahí, cuando a Jesús, no le llevaron el chisme, que Tomás no creía, cuando él se apareció, la segunda vez, ya lo sabía, y le dijo, Tomás ven acá, lo reprendió, y como supo Jesús, que Tomás dudó, no le llevaron el chisme, él lo sabía, ven, mete la mano acá, acúchen, amén, desde que el mundo, es mundo, dice que los muertos, han aparecido a la gente, le llaman, se me apareció un fantasma, te voy a decir, bueno, Jesús murió, pero se le apareció, ahí un fantasma, y ellos creían, que era un fantasma, pero Jesús, cuando pasó la puerta, así mismo dice, que traspasó, la puerta, las paredes, y dice, ¿por qué se maravillan? ¿por qué están asombrados? Yo no resucité muertos, es un montón de milagros, yo resucito a Lázaro, al hijo de la vida de Nahín, a la hija de Jairo, y Dios no me puede levantar a mí, por favor, no sean tontos, yo estoy aquí, y como todavía están, por el gozo, o por la, o por, que estaban llenos de estupor, como que, no creían, dice, ustedes tienen ahí un pescadito, dice, mira, aquí hay un asado, dámelo acá, y comió, y dijo, mira, los espíritus no comen, porque no tienen una buena digestión, todas esas narrativas de la Biblia, es para que se muestre, que todo argumento queda refutado, todo argumento queda refutado, dicen, ellos dijeron, que se robaron el cuerpo, hay una, en la narrativa de Juan dice, que cuando Juan, y Pedro entraron al sepulcro, bueno, Juan entró, y se quedó en la puerta, pero Pedro el curioso, que siempre estaba de curioso, entró, y dice, que el sudario de Jesús, y el resto de las ropas, estaba bien dobladito, a ver, ¿quién se robó un sepulcro, y se pone dedica a doblar, poniendo todo bien bonito, ese era un ladrón bien ordenado, eso está dicho ahí, como en la narrativa está dicho, pero usted dice, pero como un ladrón, que se lleva un cuerpo, los doblan todo bien bonito, lo que pasó después de la resurrección, que los milagros del Jesús, que murió, y resucitó, se manifestó en todos los seguidores, de él, que hacían los mismos milagros, Pedro resucitó muertos, también como él, todos esos son señales, ¿por qué nosotros lo creemos, y está narrado, y los que dicen que creen en la historia, no creen? La pregunta mía es, ¿por qué se le creen a todos los historiadores, que nos dejaron, las narraciones, y los registros, de la historia, y por qué no creemos, en los hombres, que fueron testigos, que lo vieron, y que dieron sus vidas, por lo que creían, para el juicio, ¿saben ustedes? A mí me da mucha lástima, que nieguen la historia, para seguir viviendo, como les da la gana, problema de ellos, pero yo bendigo a Dios, ¿saben ustedes, lo que más me gusta, de esta narración? Lo que Pablo dice al final, dice ya, y se le apareció a todos, pero también se me apareció a mí, el muerto se me apareció a mí, y oí su voz, camino a Damasco, y me llamó el muerto, así que yo no estoy creyendo, porque los demás me dijeron, a mí se me apareció, y yo Juan Radamés Hernández, dijo, digo, que a mí también, se me apareció, amén, hace acá, ahora, en este mes, el 25, 51 años, que se me apareció, y hablé con él, esta mañana, y tú, amén, amén, ¿por qué buscáis, entre los muertos, al que vive? Él ha resucitado, y yo, argumentaba, con este individuo, en el sueño, y le decía, 500 personas, lo vieron, después, de su resurrección, eso es historia, eso es historia, eso no es un cuento chino, que alguien inventó, es historia, miren, yo quiero, abrir mi corazón, yo, me quiero confesar, yo no sé, yo sé, que lo mismo, que me pasa a mí, le pasa a usted, dígame una pregunta, alguna vez, desde que usted creyó, ¿no le ha pasado la duda, en la mente, si usted va a resucitar, dígame la verdad, dígame uno solo, que no le ha pasado la duda, que yo le echo el aceite, en la cabeza, y oro por él, alguna vez, no se ha puesto a pensar, ahora, ¿cómo es posible, yo me muero, me creman, me tiran en el hoyo, que después, que yo voy al cielo, como algunos dicen, que han ido, han venido, será verdad, y si no es verdad, y no se sienta mal, si le ha venido a la duda, porque, usted tiene la mente de Adán, aquí en la cabeza, la misma mente, incrédula de Adán, yo confieso, que más de una vez, me ha venido, la dudita, si, si, inclusive, le he orado a Dios, señor, cuando yo, permita que, que el día que yo me vaya ahí, que ese día, que no se le ocurra a la mente, creer lo contrario, porque me quiero ir creyendo, amén, pero saben, porque estoy diciendo esto, estoy diciendo esto, porque cuando la duda, me ha venido, porque me ha venido, en mí, pero no que, una duda, como que yo me detengo, y que lo creo, sino que hay pensamiento, pasa, usted no puede evitar, que los pensamientos, pasen por su cabeza, no, pero, usted puede evitar, que hagan, nidos en usted, no, y cuando vienen, los pensamientos, yo le digo a Dios, señor, perdona ese pensamiento, pero hay algo, le voy a decir una cosa, que yo nunca he dudado, desde que lo creí, tengo una seguridad, en este pecho, que Cristo resucitó, pero una seguridad, que ahí el diablo, nunca se le ha ocurrido, ponemos un pensamiento, contra el rayo, porque yo tengo, una seguridad, que Cristo resucitó, pero tan grande, que nunca se me ocurre, no me pasa la duda, porque hay una seguridad, de que resucite, y cuando me viene, el pensamiento, el Espíritu Santo, me dice, aplicándome la palabra, me dice, tú crees, que Cristo resucitó, señor, con todo mi corazón, tú sabes que lo creo, señor, y me dice, mira, pues tú, la garantía, de que tú vas a resucitar, es que Cristo resucitó, amén, el apóstol Pablo, más adelante, le dice a los corintios, que si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos, pero si Cristo resucitó, entonces nosotros resucitaremos, la garantía, de que yo voy a vivir, después de la muerte, es un hecho histórico, Cristo resucitó, yo voy a resucitar, amén, y tú, y tú lo crees, yo pregunto, tú lo crees, y cuando te venga la duda, férrate, Cristo resucitó, y si se resucitó, nosotros también resucitaremos, mírenlo, para que lo crean, miren, el versículo 12, dice, pero si, se predica, que Cristo resucitó, de los muertos, como dicen algunos, de entre vosotros, que no hay resurrección, de los muertos, porque si no hay resurrección, de los muertos, tampoco Cristo resucitó, miren, si no hay resurrección, de los muertos, entonces fue que Cristo, no resucitó, y si Cristo, no resucitó, vana es entonces, nuestra predicación, vana es también, vuestra fe, y somos hallados, falsos testigos, de Dios, somos mentirosos, porque hemos testificado, predicado, que Dios, le resucitó, resucitó a Cristo, al cual, no resucitó, si en verdad, los muertos, no resucitan, porque si los muertos, no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo, no resucitó, repito otra vez, vuestra fe, es vana, aún está en vuestros pecados, entonces, también, los que durmieron, en Cristo, perecieron, si en esta vida, solamente esperamos, en Cristo, o sea, si Cristo, no resucitó, y estamos esperando, en Él, somos los más indignos, de conmiseración, de todos los hombres, pero miren, lo que dice, el que sigue, más ahora, más ahora, Cristo, ha resucitado, de los muertos, primicia, de los que durmieron, es hecho, aleluya, amén, cuando dice, primicia, de los que durmieron, significa, que si la primicia, es santa, el resto, es santo, y si la primicia, resucitó, el resto, que somos nosotros, resucitaremos, dale otro aplauso, al Señor, amén, 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 aleluya, y sigue hablando, el apóstol, con unos argumentos, poderosísimos, ahí, de la resurrección, de entre los muertos, entonces, y yo digo, Señor, porque no se está predicando, de la resurrección, de que vamos a resucitar, si no estamos en una funeraria, si, porque ese allá, que nos acordamos, que vamos a resucitar, y dice, el Señor me dice, que ustedes tienen, sacan un día, Cristo resucitó, y se ponen a hablar, que Él resucitó, y ustedes, y que significa eso, la gloria, de ese acontecimiento, es la seguridad, de que resucitó, para que tú y yo, resucitásemos, entonces, tiene que haber, una vivencia, tiene que haber, una vivencia, y usted dirá, Pastor, usted leyó, Jeremías 31, y pensábamos, que usted iba a hablar, de la dispersión, y yo te digo, sí, voy a hablar, de la dispersión, porque cuando el Señor, cuando yo desperté, del sueño, el sábado, desperté, y dije, Señor, ¿qué es esto? porque tú me estás diciendo esto, y me dijo así, porque mañana, es el domingo, es el día, de la resurrección, yo dije, ah, sí, ah, sí, verdad, sí, porque no me acordaba de eso, sí, Señor, es cierto, y digo yo, y entonces, deduzco por el Espíritu, si tú me estás hablando, y me da un sueño, que yo no, no retengo, los sueños, especialmente, el día anterior, al domingo, Señor, y Dios me dice, yo quiero que tú hables, a mi pueblo de esto, pero me pasó, desde entonces, estoy meditando, entonces, dejo los mensajes, de la dispersión, dice, no, todo lo contrario, la resurrección, te va de un argumento, para que tú sigas hablando, de, la dispersión, entonces, vamos entonces, a ver, leímos allá, en, escuchen, vamos a leerlo otra vez, así rapidito, solamente para, mirar, Jeremías 31, 8 y 10, póngalo ahí rapidito, Jeremías, leemos el 8, y después el 10, dice, he aquí, yo los hago volver, de la tierra del norte, o sea, de Babilonia, y los reuniré, de los confines de la tierra, ahí está hablando, de las 10 tribus, que fueron esparcidas, por el mundo entero, y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer, que está en cinta, y la que dio a luz, juntamente, y sigue hablando ahí, de quienes van a, van a regresar, todos, el 10 ahora, dice el 10, oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacételo saber, en las costas, que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, los reunirá, y guardará, como pastor, el pastor de su rebaño, el que, el que lo esparció, el que lo dispersó, dice que, los volverá a regresar, en todo el capítulo 31, que después, vamos a seguir estudiando, habla de Judá, por eso dice, del norte, y de Efraín, que estudiamos a Efraín, que a la madre lloraba, recuerdan ustedes, entonces, que tiene que ver esto, con Jesús, bueno, gracias por preguntarme, vamos a, vamos a Juan, vamos a Juan, capítulo 11, Juan, capítulo 11, están conmigo, Juan, capítulo 11, comencemos, con el versículo 45, para que entendamos, entonces, muchos de los judíos, que habían venido, para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos, fueron a los fariseos, y les dijeron, lo que Jesús, había hecho, entonces, los principales, sacerdotes, y los fariseos, reunieron el concilio, y dijeron, que haremos, porque este hombre, hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar, santo, y nuestra nación, entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros, no sabéis nada, ni pensáis, que nos conviene, que un hombre muera, por el pueblo, y no que toda la nación, perezca, esto, viene la aplicación de Juan, por el espíritu, esto, no lo dijo, por sí mismo, sino, que como era, el sumo sacerdote, aquel año, profetizó, que Jesús, había de morir, por la nación, y no solamente, por la nación, sino también, para congregar, en uno, a los hijos de Dios, que están esparcidos, dale un aplauso, Aleluya, Cristo murió, y resucitó, para recoger, congregar, a todos los hijos de Dios, que están esparcidos, aplico, en Jeremías 31, 32, en Ezequiel, los profetas, todos hablan, de, el regreso, de las 10 tribus, y de Judá, hay cosas, que tuvieron, su cumplimiento parcial, Judá regresó, 50 mil judíos, regresaron, luego otros, de las demás tribus, regresaron, Israel regresó, a su tierra, en el 48, en el 48, se estableció, el estado de Israel, pero todas esas profecías, se refieren, y Jeremías 31, al final de los días, en el reino, de Jesucristo, en el milenio, Dios, va a hacer una obra, en Israel, como dice Pablo, y los apóstoles, y va a hacer regresar, a Israel, y dice que, Zacarías, dice que verán, al que, al que, al que traspasaron, y dice, Pablo aplicando, y citando, el antiguo testamento, vendrá de Sion, el libertador, y Dios, dice que traerá Jacob, y Dios promete, una obra, entre los judíos, y los judíos, verán, reconocerán, a Yeshua, no todos los judíos, porque no, 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 no todos los judíos, son israelitas, según la Biblia, israelita, es aquel que tiene, el corazón del padre Abraham, los que son de la fe, son los hijos de Abraham, entonces, ahí, habla, de una restauración final, y que los judíos, regresarán, no, no solamente a su tierra, regresarán al Señor, porque como hemos estudiado, la dispersión, no es geográfica, no es, que fueron sacados, a su tierra, y fueron a Babilonia, y regresaron después, no es, en el caso de las diez tribus, que fueron esparcidos, por todos los pueblos, y que al final, al final regresarán, no es eso, la dispersión, está basada, en que dejaron a Dios, le dieron la espalda, a Dios, como hemos estudiado, no le dieron el rostro, le dieron la espalda, por consiguiente, Dios, les dio a ellos, también la espalda, pero Dios profetizó, si se vuelven a mí, yo me volveré, a vosotros, y Dios, como Efraín, dice, Señor, conviérteme, y seré convertido, y Dios, le da conversión, a Israel, y al final, de los días, como dice Jeremías 31, hará un nuevo pacto, con ellos, todos me conocerán, desde el mayor, hasta el menor, y pondré en ellos, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y escribiré, mis leyes, en sus corazones, eso, se cumple, en Cristo Jesús, solo Jesús, cumple, esa profecía, Jesús, es aquel, como leímos ahí, Jesús muere, y resucita, para congregar, de a congregar, reunir, a todos, los hijos de Dios, que están esparcidos, ahora, nos, se aplica a Israel, primeramente, y luego, a la iglesia, porque tú y yo, estábamos lejos, de la República de Israel, ajenos a los pactos, y a las promesas, sin esperanza, y sin Dios, en el mundo, pero Dios, que es rico, en misericordia, por el mucho amor, con el cual nos amó, estando nosotros, muertos, en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia, hemos sido salvados, tú y yo, estábamos lejos, hoy, estamos hechos, cercanos, por la sangre de Cristo, así, que con la muerte, y la resurrección de Jesús, Cristo trae, a todo Israel, espiritualmente, a Dios, no geográficamente, espiritualmente, a Dios, y trae también, a los perdidos, que son los elegidos, tú y yo, la iglesia, que estábamos lejos de Dios, a todos, nos ha congregado, amén, ahora, vengan conmigo, a Efesios 1, 10, Efesios 1, 10, para que entendamos, vamos a leer, versículo 6, en adelante, para la avanza, de la gloria, de su gracia, con la cual, nos hizo aceptos, en el amado, el 7, en quien tenemos, redención, por su sangre, y el perdón, de pecado, según las riquezas, de su gracia, que hizo sobreabundar, para con nosotros, en toda sabiduría, e inteligencia, dándonos a conocer, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, en sí mismo, de que, de reunir, todas las cosas, en Cristo, en la dispensación, del cumplimiento, de los tiempos, así las que están, en los cielos, como que, como las que están, en la tierra, en él, así mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme, al propósito, del que hace, todas las cosas, según el designio, de su voluntad, Dios, en Cristo, ha reunido, todas las cosas, que estaban, esparcidas, en el cielo, él vino, para reunir, todas las cosas, que estaban, esparcidas, en el cielo, en la tierra, Jesús, es, el instrumento, para recoger, para reunir, para congregar, por eso, le dijo a Israel, llorando, cuantas veces, quise juntarte, juntarte, como la gallina, a los polluelos, debajo de mis alas, pero no quisiste, y por cuanto, no conociste, el tiempo, de tu visitación, tu casa, queda desierta, y no me verás, hasta que un día, tú digas, bendito el que viene, en el nombre del Señor, Jesús, es el que reúne, Jesús, es el que reúne, Jesús, es el que reúne, Jesús, es el que congrega, todo lo de Dios, que está esparcido, todos los hijos, él los reunirá, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor, dale otra palabra, al Señor, Amén, vengan conmigo a Mateo, capítulo 24, Mateo 24, en el sermón escatológico, Mateo 24, están conmigo, entonces, están siguiendo al Señor, porque yo lo estoy siguiendo, capítulo 24, Jesús, está hablando aquí, de las señales, de los últimos días, guerras, rumores de guerra, terremotos, todas las cosas, que van a pasar, y termina, en el versículo 29, dice, e inmediatamente, después, de la tribulación, de aquellos días, el sol, se oscurecerá, y la luna, no dará sombre, y las estrellas, caerán del cielo, y las potencias, de los cielos, serán conmovidas, entonces, aparecerá, la señal, del hijo del hombre, en el cielo, y entonces, lamentarán, todas las tribus, de la tierra, y verán, al hijo del hombre, viniendo, sobre, sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, diga, la venida de Cristo, escuchen, y enviará, a sus ángeles, con gran voz, de trompeta, y juntarán, a los escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo, de la tierra, hasta el otro, un aplauso, Señor, amén, escuchen, como será, el orden, de las trompetas, el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, y trompeta, de Dios, descenderá del cielo, primero, de Tesalón, Nicenses, capítulo 4, versículo 13, en adelante, el mismo Señor, toca la trompeta, los muertos, en Cristo, resucitan, primero, luego, nosotros, los que vivimos, juntamente con ellos, seremos arrebatados, a recibir al Señor, en el aire, la trompeta, de Cristo, resucita a los muertos, pero la trompeta, de los ángeles, congregan, a su pueblo, de los cuatro cabos, de la tierra, trompeta, trompeta, para resucitar, la de Cristo, trompeta, para congregar, a su pueblo, así como dice Moisés, en el tabernáculo, que tocaba, la segunda vez, que la primera vez, tocaba la trompeta, era para reunir a los líderes, la segunda, era para reunir al pueblo, ahora Dios, está tocando la trompeta, el Evangelio, es la trompeta de Dios, cuando usted predica el Evangelio, usted está, usted está tocando la trompeta, por ejemplo, Apocalipsis 14 dice, dice Apocalipsis, y vi un ángel, en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo, a todas las naciones, y tocó la trompeta, y el mensaje era, te meta Dios, y datele honra, porque la hora de su juicio, ha venido, dice que, cuando se tocó, la séptima trompeta, el ángel, tocó la trompeta, y el mensaje, era, que llevaba el Evangelio eterno, para ser predicado, a todas las naciones, el Evangelio, es una trompeta, la iglesia, tiene una trompeta, para congregar, y todo aquel, que es de la fe, oye la trompeta, como Jesús dijo, Jesús dijo, el que, el que, el que fue enviado, el que eligió mi padre, cuando oye mi voz, viene a mí, cuando, yo vine, porque alguien me tocó, la trompeta, y yo identifique, como hijo de Dios, la trompeta, y vine a Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye, la iglesia, tiene la trompeta, para reunir, para congregar, somos los ángeles de Dios, en ese tiempo, pero en aquel día, en el día final, en el día final, los ángeles, tocarán la trompeta, para llamar, a todos los hijos de Dios, de los cuatro cabos, de la tierra, y todos juntos, ascenderemos, a recibir al Señor, en el aire, así, que Jesucristo, es el instrumento, para el fin, de la dispersión, Cristo es el que congrega, y yo aprovecho, en el nombre del Señor, el día de la resurrección, y yo interpreto, proféticamente, que si Dios, me da un sueño, sobre la resurrección, y me hace, hacer entender, que Cristo, es el instrumento, espiritual de Dios, para terminar, con toda dispersión, y llamar a su pueblo, de los cuatro cabos, de la tierra, y si Dios, que habló, de 70 semanas, están determinadas, sobre tu pueblo, y que el 29, de este mes, termina, a las 70 semanas, entonces, yo voy a, sospecho, creo, mis amados, que Dios, está diciendo, que, muy pronto, la iglesia, de Jesucristo, que está en las naciones, regresará, de nuevo, a los edificios, a adorar a Dios, amén, y el Señor, toma, el cumplimiento, de la resurrección, de Jesús, como lo estamos, exponiendo, para decirle, a la iglesia, te saqué, de los edificios, porque estaba, descontento contigo, porque tu corazón, estaba separado, de mí, pero aquellos, que se han arrepentido, que se han humillado, que han entendido, el tiempo, de la visitación, y mi trato, como lo hice, con Israel, con las diez tribus, como lo hice, en el cumplimiento, en Cristo Jesús, con su muerte, y su resurrección, y que lo haré, al final de los días, con Israel, entonces, el Señor, dice, que va a cumplir, ese propósito, en estos días, y pronto, Dios, va a traer, a la iglesia, no es la vacuna, no es tal cosa, yo no estoy diciendo, que Dios, no puede usar la vacuna, porque, por mi boca, salió, en el mensaje profeta, que esto iba a ser, efecto dominó, y dijo así Dios, lo vamos a poner un día, y ni la vacuna, va a parar esto, y la vacuna, no la ha parado, siguen habiendo brotas, yo no sé, yo no sé, Dios puede usar la vacuna, pero, pero como quiera, se ha cumplido ya, porque hay rebrotes, hay situaciones difíciles, siguen aumentando las cosas, yo no sé, pero yo le estoy creyendo, ahora Dios, que para la iglesia, viene un tiempo especial, y no es la vacuna, sino la intervención, de Dios, amén, ahora, no vaya tú, a tomar mi palabra, aplicándola, a tu mentira, a tu engaño, y decir, ah, para tú estás diciendo, ahí que no vacuno, no me voy a vacunar, alguien me ha preguntado, eso es algo personal, yo sigo creyendo, que la vacuna, es un medio, de los hombres, porque es una alternativa humana, porque los líderes, de las naciones, que Dios profetizó, que los iba a humillar, que los iba a aturbar, andan buscando solución, y Dios puede, buscar una solución, que aparentemente, es humana, pero puede ser, puede ser un instrumento, de misericordia, de parte de Dios, amén, ahora digo yo, como dice la palabra, si te vacunas, bien haces, y si no te vacunas, también haces bien, aunque tú eres responsable, te dejé en el mismo problema, amén, pero yo te estoy profetizando ahora, que con relación a la iglesia, en el sentido espiritual, Dios, Dios, está vacunando a la iglesia, porque el coronavirus, es, es, el tipo, el tipo, el símbolo, el antitipo, es la vacuna espiritual, en otras palabras, Dios, ha usado, el coronavirus, y lo que ha pasado, en la tierra, para revelar algo, que hay una infección, que hay una plaga, y que saca a la iglesia, de los lugares, de adoración, para revelar, que la iglesia, no está bien, no estaba bien, delante de él, pero ahora dice Dios, así como los hombres, están usando, una vacuna, como una posible solución, científica, yo vengo a decir hoy, el día de la resurrección, que yo voy a congregar, a mi pueblo, otra vez, y yo lo, yo traeré a mis hijos, para adorar nuevamente, voy a mover cielo y tierra, voy a usar mi vacuna, la mía, la mía, no estoy hablando del coronavirus, estoy hablando, estoy hablando, de la infección espiritual, del virus, de la rebelión, de la enemistad, del distanciamiento del corazón, que se separó de Dios, que fue lo que Dios, lo que causó, que Dios nos sacara, de los lugares de adoración, ahora dice Dios, pronto se cumplan, las 70 semanas, y voy a, así, voy a usar, la resurrección de Cristo, como una señal, porque es en abril, una señal, una señal, de que yo voy a congregar, de nuevo a mi pueblo, como lo, como lo hemos leído, viene, Dios va a congregar, habla los pastores, de las naciones, que no se han estado, congregando, por la situación, de sus países, Dios dice aquí, como lo dijo a través, de Jeremías, que vendrán ahí, las viudas, los huérfanos, los niños, llorando, y Dios, como dice ahí, va a haber fiesta, alegría, gozo, y su pueblo regresará, una nueva oportunidad, Cristo nos congrega, Cristo es, el instrumento, para congregar, a su pueblo, porque estamos, todos juntos acá, que nos une aquí, la fe en Jesucristo, que nos une aquí, porque somos miembros, del mismo cuerpo, Jesucristo, es el vínculo, de unión, porque Dios dijo, que a través de él, iba a reunir, todas las cosas, en esta dispensación, las que están en los cielos, y las que están en la tierra, ha dicho Dios, dale un aplauso al Señor, aleluya, amén, amén, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es aplicable, a todo tiempo, a todo tiempo, lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, Dios aplica la palabra, Dios aplica la profecía, la palabra es multiforme, la palabra tiene dimensiones desconocidas, la palabra tiene, tiene rema, tiene palabra iluminada, tiene palabra aplicable, para cada situación, por eso la palabra es el instrumento, para satisfacer toda necesidad, la palabra lo explica todo, la palabra da testimonio de Dios, Dios, Padre en el nombre bendito de Jesucristo, gracias, por tu palabra, verdaderamente eres bueno, eres generoso Señor, hay ocasiones, donde la semana santa, corresponde al mes de marzo, esta vez en el mes, de abril, y falta muy poco, para cumplirse las 70 semanas, de las cuales hablaste, vamos a quererte Señor, esto no significa, automáticamente, todo va a cambiar, pero si, es el comienzo, de una obra que tú vas a hacer, tú vas a recoger a tu pueblo, tú vas a llamar a los del norte, a los del sur, a los del este, a los del oeste, y otra vez volveremos a congregarnos, y ojalá que vengamos con entendimiento, que esta vez, no te fallemos, que esta vez, no te provoquemos, a que haya, haya nuevas dispersiones, todo lo contrario, esta vez, permanezcamos a tu lado, para siempre, hasta el día, que tú puedas, o tú recojas en Cristo, a todo tu pueblo, de los cuatro contornos, de la tierra, Padre gracias, gracias, porque Cristo resucitó, y nosotros también, resucitaremos, gracias, porque esa resurrección, ha hecho posible, que todas las cosas, sean nuestras, porque Cristo está, a tu diestra, y lo de Él es nuestro, yo bendigo a tu pueblo, en tu nombre, en tu palabra, y en tu pacto, bendigo, a tu iglesia, en todas las naciones, y también a tus ministros, en el nombre de Jesús, y yo te bendigo también, a ti mi hermano, porque Dios ha querido, que tú estés, contactado con nosotros, para que, esta palabra, llegue a tu vida, para consolación, y cumplimiento, créle a Dios, y no serás, avergonzado, porque Dios es Ciel, su palabra, es verdad, termino diciendo, sécase la hierba, y cáese la flor, pero la palabra, del Señor, Dios nuestro, permanece, para siempre, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, aleluya, amén, amén, y amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga. ¡Gracias!